Aunque la procuradora dice que el presidente se abstiene de cumplir su solicitud de destitución a un alcalde porque prefiere las leyes de otra parte, los expertos dicen que esas leyes de otra parte son la Convención Interamericana de Derechos Humanos que hace parte de nuestra Constitución. Miguel Ángel Peñaranta. Mónica, ellos dicen que como el Congreso no acató la sentencia en la reforma que Cabello impulsó para la Procuraduría, hay un vacío legal. Hay que aclarar que ese vacío lo crearon el Congreso y ella. El presidente Gustavo Petro anunció esta semana que no acataría la solicitud de destituir al alcalde de Río Hacha, José Ramiro Barbúvez, por una sanción de la Procuraduría, pues hacerlo iría en contra de la decisión de la Corte Interamericana que le prohíbe a autoridades no judiciales intervenir con los derechos políticos de electores y elegidos. Cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución, no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia. La Procuraduría Cabello lo criticó diciendo que prefería cumplir normas de otra parte, pero esa otra parte está incorporada a la Constitución. Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional. Analistas en Derecho Internacional consultados por Noticias Uno consideran que el presidente Petro actúa apegado a la ley y que la Procuraduría Cabello estaría desconociendo la obligatoriedad del Estado adscrito a la Convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Relativizar la obligatoriedad de lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, más aún cuando es la Corte, es muy grave y deshace, habla mal del compromiso que tiene Colombia frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según el analista Mauricio Jaramillo, las funciones de la Procuraduría siguen siendo limitadas. La decisión de una autoridad administrativa no está por encima de los derechos políticos y menos aún de una autoridad electa. Entonces lo que se ha dicho es que solamente un juez de la República, la rama judicial, puede señalar este tipo de sanciones. Flor Alba Padrón, directora de Estudios Constitucionales de la Universidad del Externado, advierte que el presidente Petro no desconoce el ordenamiento jurídico ecocolombiano. Es decir, lo que diga la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una vinculación jurídica en el mismo nivel de la Constitución. Agregó que en el caso de la posición de la procuradora Cabello, existe un vacío jurídico que aún no está subsanado. Este problema se soluciona cuando o el legislador crea unas reglas de incorporación y establece unos criterios para desembrollar la falta de seguridad jurídica en estos momentos en este tema, tanto para que saber la procuradora cómo desempeña sus posiciones. El jefe de Estado confirmó que seguirá acatando los pronunciamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos políticos de los elegidos popularmente.